Era como la mañana y con ella amanecía Ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía Ella es, ella es, ella es María Oración a María A ti, reina de las flores, te cantamos A ti, que eres la flor escogida por el Padre Creador en el vergel de la vida A ti te cantamos, que eres la alabanza misma Cómo agradecerte, Madre, la ternura con que nos cuidas En tus brazos encontrar el descansar de fatigas A ti, Rocío Celestial, reina de las marismas, de los mares de ensueño, de lágrimas desaparecidas Que contigo cambiaron en dicha, en destellos de alegría Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, que habitas en María Ayúdame a entregarme por completo a Jesús por medio de María Mayo, mes de María Así lo celebra la iglesia Y qué bonito el nombre de María Puesto a la Virgen por especial designio de Dios Que significa en arameo señora En hebreo hermoso Y en egipcio amada de Dios La Virgen está siempre en nuestras vidas Pero en este mes lo está de forma especial Así nos habla todo Los campos, toda la naturaleza exultante en verdor Como un vergel Con preciosas flores de diferentes colores y clases Con aromas exquisitos En el apogeo de la primavera Parece que todo venera y exalta A la dulce reina del cielo La llena de pureza y virtudes La más bella flor entre todas Desde la Edad Media Se consagró el mes de las flores a la Virgen María Para rendir culto a las virtudes y bellezas de la Madre de Dios Los papas nos hablan del mes de María Nos decía San Pablo VI Es el mes en que en los templos y en las casas particulares Sube a María desde el corazón de los cristianos El más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y veneración Es también el mes en el que desde su trono descienden hasta nosotros Los dones más generosos y abundantes de la Divina Misericordia San Juan XXIII Los cristianos que queremos estar siempre cerca de María Le podemos ofrecer algo especial durante el mes de mayo Romerías, visitas a alguna iglesia dedicada a la Virgen Pequeños sacrificios en su honor Ofrecimiento del estudio o del trabajo bien acabado O el rezo más atento del Santo Rosario Mayo es el mes que la Iglesia Universal dedica a la Madre de Dios La Bienaventurada Virgen María Este tiempo es una oportunidad para renovar el amor de todos los bautizados Hacia la mujer que Dios desde la eternidad escogió para nacer y dejarse cuidar por ella San Juan Pablo II El mes de mayo nos estimula a pensar y a hablar de modo particular de ella En efecto, este es su mes Así pues, el periodo del año litúrgico, la resurrección y el corriente mes Llaman e invitan nuestros corazones a abrirse de manera singular a María El Papa Benedicto XVI Mayo es un mes amado y llega agradecido por diversos aspectos En nuestro hemisferio, la primavera avanza con muchas y polícromas florituras El clima es favorable a los paseos y a las excursiones Para la liturgia, mayo pertenece siempre al tiempo de Pascua El tiempo de la Aleluya Del desvelarse del misterio de Cristo a la luz de la resurrección y de la fe pascual Y es el tiempo de la espera del Espíritu Santo Que descendió con poder sobre la iglesia naciente en Pentecostés A ambos contextos, el natural y el litúrgico Se combina bien la tradición de la iglesia de dedicar el mes de mayo a la Virgen María Ella, en efecto, es la flor más bella surgida de la creación La rosa aparecida en la plenitud del tiempo Cuando Dios, mandando a su Hijo, entregó al mundo una nueva primavera Y es al mismo tiempo la protagonista, humilde y discreta De los primeros pasos de la comunidad cristiana María es su corazón espiritual Porque su misma presencia en medio de los discípulos Es memoria viviente del Señor Jesús Y prenda del don de su Espíritu El Papa Francisco En la misma raíz de la religiosidad popular Ocupa un lugar preferente La devoción a la Virgen María Por su extensión, significado y calidad de los sentimientos cultivados Adquiere relevancia singular entre las prácticas del pueblo creyente Centrar esta devoción mariana Ilustrarla y fomentarla oportunamente Es tarea pastoral gratificante Y servicio inestimable al pueblo de Dios Es un mes para intensificar nuestra devoción a la Virgen Y consagrarse o renovar la consagración a su inmaculado corazón Y también en honor a María Tenemos la devoción de las flores de mayo Todos los días una oración Una decena del Santo Rosario Y una florecilla Que puede ser una obra de caridad y misericordia Para así formar un precioso ramo de flores espirituales Para nuestra Madre del Cielo Que nuestros ángeles de la guarda le llevaban Demos alegrías a nuestra Madre que tanto lo merece Que siempre está velando por nosotros y por la salvación de nuestras almas Y con ella vamos a Jesús resucitado Decimos a Jesús Jesús, confío en ti El dulce secreto de María está en su sí a Dios He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dichas por la Virgen Y una confianza total en el Padre Bueno El Padre Santo En Él ponemos nuestras vidas e intenciones A todas las personas que llevamos en el corazón A todos los que sufren en el alma o en el cuerpo Y le pedimos por la paz en el mundo Y con María decimos Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Proclama mi alma la grandeza del Señor Gracias por ver el video.